Como recordarás que te comenté en este video previo de la serie, no todas las ciencias usan tal cual este método científico simplificado. Existen distintas metodologías que se utilizan dependiendo del tipo de problema que necesitemos analizar. Para ubicar más claramente por qué se usan distintas metodologías, tengo que empezar por explicar, como prometí en el último video de esta serie, qué es un experimento. En los métodos empíricos utilizamos tres tipos de experimentos científicos, los que llamamos tal cual experimentales, los cuasi-experimentales y los observacionales. Entre estos tres, el nivel más alto en la jerarquía por su capacidad de darnos resultados con alta probabilidad de certeza lo tienen los experimentales, también llamados pruebas controladas aleatorizadas. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que algo se pueda llamar experimento en esta categoría? Debemos tener al menos dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Vamos a tomar elementos y de esos elementos que deben ser muy parecidos, de manera aleatoria, las vamos a separar para que algunos conformen el grupo control y otros el grupo experimental. Para que la idea sea más clara, imagina que se te ocurre plantar frijolitos en una maceta. Le pones tierrita, los pones junto a la ventana, pasa el tiempo y no aparece en ninguna plantita. ¿Qué pudo haber salido mal? Ah, es que quizás fue porque nunca los regué, ¿verdad? Para probar mi hipótesis, que los frijolitos necesitan agua para germinar, decido hacer un diseño experimental controlado. Tomo dos macetas idénticas. Para cada maceta voy a utilizar 10 frijolitos con características similares que fueron elegidos de manera aleatoria o al azar. Coloco en ambas macetas el mismo tipo de tierra al mismo nivel de llenado y ubico ambas macetas en la misma ventana. De hecho, solo va a haber una diferencia entre ambas macetas. A una la voy a regar todos los días por la tarde y la otra no va a recibir nada de agua. Después de una semana, 9 de los 10 frijolitos en la maceta que regué todos los días germinaron, mientras que ninguno de los frijolitos en la maceta seca germinó. Parece entonces que mi hipótesis, los frijolitos necesitan agua para germinar, podría ser correcta. Vamos a repasar el experimento, pero ahora detallando algunos conceptos. Inicio con dos macetas en condiciones idénticas, con la misma cantidad de semillas de frijol que fueron elegidas de manera aleatoria. Luego, una de las macetas se convierte en mi grupo control, al cual no le hago nada. Y la otra maceta se convierte en mi grupo experimental donde pruebo mi hipótesis. Lo que estoy modificando en el grupo experimental es lo que llamamos una variable independiente. Esta es una variable que yo puedo manipular. Finalmente, mido lo que llamo una variable dependiente, que es una respuesta del sistema. En este caso, es la fracción de semillas germinadas de ambas macetas. El grupo control, al que no le hice nada, nos da una referencia para poder identificar qué cambios ocurren cuando estoy manipulando la variable independiente. En este ejemplo, todavía cabe preguntarnos ¿qué pasó con ese décimo frijolito en la maceta que sí regué, que nunca germinó? ¿Sería que no era sano? ¿Le faltarían días para germinar? Resulta que, aunque yo elegí frijolitos que pensé que eran todos idénticos, hay variables que yo como experimentadora no necesariamente puedo ver. Sobre todo si estamos hablando, en este caso, de biología. Los organismos vivos y sus sistemas son muy complejos. Esta posible variación es la razón por la cual, para hacer un diseño de experimento suficientemente fuerte ante las variables que no conozco, también se le llama a esto ser robusto, los experimentos se hacen con tamaños de muestra suficiente. En este experimento que describo, el tamaño de muestra es de 10 elementos por grupo. Imagínate que hubiera hecho el experimento tomando solo un frijolito para cada maceta y por mala suerte le atino a usar el frijolito que aunque le puse agua nunca germinó, hubiera concluido entonces que el agua no importa. Si uso muchos frijolitos, mejoro mis posibilidades de que el resultado retrate mejor el comportamiento real del fenómeno que estoy estudiando. Además, es una práctica común el repetir en más de una ocasión el experimento con muestras nuevas a ver si llegamos a la misma conclusión. En general, entre más grandes sean las muestras que tomamos y si repetimos el experimento y encontramos un resultado similar, tendremos mayor probabilidad de certeza. Esta mayor probabilidad de certeza se suele calcular con métodos estadísticos que nos deben permitir diferenciar si las respuestas del sistema se atribuyen realmente a la variable que estamos manipulando o se deben simplemente al azar porque tenemos un montón de individuos que tienen rasgos ligeramente distintos unos de otros. El segundo tipo de método empírico, el cuasi-experimental, se diferencia de los experimentos en que en este caso yo como experimentadora no puedo separar los grupos aleatoriamente. Imagina que quiero probar si una estrategia educativa ayuda a los estudiantes a desarrollar mejor una habilidad. Como profesora quizás tengo dos grupos de estudiantes, pero estos grupos existen porque así están matriculados en la escuela. Yo no los pude formar en un enorme grupo de estudiantes con características lo más parecidas posibles entre ellos y de ahí irlos separando aleatoriamente en grupo de control y experimental. Lo que tengo son dos grupos de estudiantes que ya existían. De todos modos, a uno de esos grupos lo etiquetaré como control y lo trabajaré como tal. No le haré nada distinto a ese grupo. Llevarán su clase como siempre. Y al otro grupo le llamaré experimental y con ellos probaré mi hipótesis aplicando esta nueva estrategia educativa. El tercer tipo de método empírico es el observacional. Este es importante porque no todas las hipótesis pueden ser probadas en experimentos controlados. La razón de esto puede ser práctica o hasta ética. Por ejemplo, no se puede hacer llover en una parte del continente mientras que el resto del continente se mantiene seco. Tampoco podemos probar hipótesis, por ejemplo, sobre infecciones virales, contagiando intencionalmente a mucha gente. Aunque quizás recuerdes este otro video en el que platicamos sobre experimentos que se llegaron a hacer cayendo en una categoría poco ética, pero eso fue hace mucho y ya no se hacen ese tipo de cosas. Creo. Espero. En este tipo de situaciones se hacen hipótesis no experimentales. Se predicen entonces observaciones o patrones que se espera poder medir si la hipótesis es correcta. Luego se colectan datos y se compara la información. En cualquiera de los casos, las conclusiones experimentales pueden ser fuertes o débiles. Y nos gusta medirlas en términos de probabilidades. ¿Qué tan probable es que mi hipótesis sea correcta? Otra cosa muy importante en el tema metodológico es que se busca reducir el sesgo de observación. Quizás has escuchado, recientemente, por ejemplo, que las personas que participan en los ensayos clínicos de vacunas no saben si recibieron un placebo o la vacuna. Los investigadores tampoco saben esta información directamente de cada paciente. El proceso de aleatoriedad se hace de manera que ninguno de los dos actores del proceso sepa quién recibe qué para que no vayan a contaminar el experimento con sus expectativas. A esto se le llama método doble ciego. En ciencias exactas nos gustan los números y manipulamos normalmente variables que podemos medir y contar. Medimos variables como la distancia de un punto A a un punto B, la velocidad de un cuerpo en el punto A, la densidad de un material, la cantidad de agua suministrada, la concentración de un soluto en un solvente, la fuerza aplicada en un punto, los moles de un químico particular que utilizamos, el voltaje aplicado, etc. Lo mismo sucede con las variables con las que responde el sistema. Medimos cosas como la profundidad de la fractura provocada en un material, el conteo de glóbulos rojos después de un tratamiento, la cantidad de gente que contrajo la enfermedad para la cual se le vacunó, etc. Nuestros análisis son cuantitativos y lo natural es trabajarlos con estadística. ¿Y entonces qué pasa con las ciencias sociales? Por ejemplo, muy específicamente, ¿qué pasa con la psicología? Recordarás que en un video previo comentábamos que para Karl Popper el psicoanálisis de Freud no es ciencia porque no hay modo de demostrar sus errores y se convierte entonces en un acto de fe. Pero la psicología no es solamente el psicoanálisis. Hay muchos psicólogos experimentales que de hecho coinciden en este punto de vista de Karl y consideran que el psicoanálisis es una pseudociencia y aclaran que en cambio sí hay áreas de la psicología que siguen una metodología científica. Este es un debate que viene prácticamente desde el siglo 19 en el que aparece la psicología y hay gente que ha cuestionado su validez como ciencia desde entonces. Una de las dificultades cuando hablamos de las mentes humanas es que difícilmente podemos controlarles todas las variables y una de las consecuencias de eso es que las conclusiones pueden no ser tan fuertes como las que se obtienen en ciencias exactas. Pero cuidado con esta idea, eso no significa que no se investigan metodologías científicas. De hecho, desde cierto punto de vista, en lugar de argumentar a partir de esto que estas son menos ciencias, podríamos argumentar que por la dificultad de controlar todas las variables puede ser más difícil desarrollar un buen experimento que en las ciencias exactas. La psicología es el estudio de la mente y el comportamiento humanos. La investigación en psicología es difícil porque nuestra mente es complicada, pero pueden, por ejemplo, observarse patrones de comportamiento a partir de los cuales se crean hipótesis específicas y verificables o falsables acerca de por qué ese fenómeno ocurre y luego recrear un escenario para ver si nuestra hipótesis era correcta. Si se quiere verificar la correlación entre distintas variables, esto es, que cierto evento y cierto comportamiento están relacionados, se puede, por ejemplo, realizar un estudio de campo donde se observarán cuidadosamente a suficientes sujetos en condiciones normales no controladas. Si se quiere verificar la relación causa y efecto entre un evento que sea la causa y un potencial comportamiento que sea consecuencia, también se puede crear experimentos rigurosos, altamente controlados y replicables en laboratorio. Es posible utilizar estadística también en este caso para analizar la relación entre los datos obtenidos y para asegurarse de que los hallazgos son confiables, los experimentos pueden ser repetidos bajo las mismas condiciones. El hecho de que haya muchas variables que no necesariamente se pueden identificar con facilidad puede derivar en que los datos puedan interpretarse de más de una manera. Otro problema es que a veces las definiciones en psicología pueden ser muy abstractas como para poderlas probar y medir con precisión. Es claro, que no tenemos un lector en la cabeza que indica en nuestro nivel de felicidad. No solo no tenemos un lector objetivo, sino que además esta idea, la felicidad, se puede entender de maneras distintas según la cultura o circunstancias. Entonces, ¿cómo puede un psicólogo medirla o cuantificarla objetivamente? Algo que se hace es crear, validar y probar una definición operacional para este tipo de conceptos abstractos. Por ejemplo, pueden registrar qué tan seguido una persona sonríe o se ríe. Pueden pedirle a la gente que le ponga un número a lo que consideren felicidad en una escala del 1 al 10 o rastrear la cantidad de endorfinas en su cuerpo. Cada uno de estos ejemplos puede usarse en contextos experimentales específicos y finalmente permitir que algo cualitativo como la felicidad se pueda medir y comparar cuantitativamente. En el claro entendido de que los humanos cambiamos según nuestra cultura, la época en la que vivimos y muchos otros factores contextuales, cuando estamos haciendo investigación en estas áreas, se reconoce que hay limitantes contextuales. De hecho, no solo se reconoce, se debe de escribir y tomar en cuenta tanto en los análisis como en las conclusiones. Una conclusión que se obtiene en un contexto no puede, así como así, extrapolarse a otro. En ciencias exactas, en cambio, no importa si tu experimento de electroquímica lo haces en Alemania o en México, tendría que salir lo mismo. Pero en ciencias sociales es absolutamente relevante que especifiques el contexto. Dado que se traducen conceptos abstractos en cosas medibles y no se pueden aislar todas las variables, los modelos aceptados en estas áreas tienen mayor tolerancia de error que en las ciencias exactas. En la ciencia, cada área específica tiene su propia tolerancia de error aceptable. Probablemente, además, una gran dificultad que enfrentan las ciencias sociales es que existe muchísima pseudociencia que puede fácilmente utilizar los mismos términos técnicos. Existen libros de autoayuda que se basan en nada probado experimentalmente, inclusive hay mucha gente que hasta sin tratar con un individuo directamente le anda haciendo diagnósticos sobre sus problemas mentales o el uso indiscriminado que hacemos en general de términos psicológicos porque son accesibles, pegajosos y terminamos difundiendo o creando mitos ampliamente reforzados pero erróneos como por ejemplo los estilos de aprendizaje. Finalmente, muchos métodos de las ciencias sociales no se encaminan a lo cuantitativo. Los análisis cualitativos buscan patrones a partir de métodos semióticos, análisis de conversación, análisis interpretativos. Cuando lees por ejemplo la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, porque vas a usar conceptos de aprendizaje social en educación, no vas a encontrar un modelo que tenga forma de ecuación matemática. Vas a encontrar que su análisis es inductivo y que si tú vas a aplicar el concepto de por ejemplo la zona de aprendizaje proximal, vas a tener que diseñar tu actividad de aprendizaje proporcionando a los estudiantes las condiciones que Vygotsky sugiere. Afortunadamente, para quienes venimos de una formación en Cuantitativalandia, aún usando conceptos cualitativos, podemos hacer evaluaciones cuantitativas utilizando definiciones operacionales, porque nosotros necesitamos hacer estadística. Hay que aceptar también de cualquier manera que no todo en la ciencia va a tener un modelo matemático o análisis cuantitativos y eso está bien. No podríamos, por ejemplo, hablar de la riqueza que nos trae la arqueología sin aceptar el valor de sus propias metodologías. Dato curioso, la página oficial del CDC de Estados Unidos tiene una sección con consejos para prepararse para un apocalipsis zombie, que coincidentemente resulta muy útil para que la gente se prepare para peligros reales. ¡Suscríbete!